La mañana, la tarde, la noche, mañana, tarde y noche, todo el día, dime, AMM420. Y venimos de entrevista en entrevista, ahora lo tenemos al amigo Ricardo Ceronero en Mucha Cosa Buena, y que siempre se trae, alguna cosa buena siempre se trae. Por supuesto, porque este programa es una cosa buena. Afortunadamente, afortunadamente. ¿Cómo están hoy, bien? Bien, siempre nos lleva a algún lugar, siempre nos convida con algo rico, riquísima la yerba que nos trajo de Apóstoles Misiones. Vio, un gran festival internacional, esta fiesta nacional de la yerba mate, que culminó con un éxito, con la presencia de Carlos Baute, la elección de la reina, los saloncitos. Es decir, forma parte ya de la idiosincrasia, de la cultura, del arraigo de los misioneros, porque es capitán nacional de la yerba mate, toda la parte sur de Misiones y la parte norte de Corrientes, realmente es... Pero es tan fuerte, es tan buena esa yerba que hasta hizo dudar de mi sexualidad. Mire, con eso le digo todo. ¿Sí? No me digas. Es tan fuerte que hay que ser muy macho para tomar. Y a mí me encantó. Al Papoy, el Papoy dijo, no, no, es muy fuerte para mí. Es muy fuerte la yerba mate, la probó. Sí, senón se llama la yerba mate. No, no, muy rica. Es artesanal, ¿eh? Y es como me gusta a mí, de verdad, bien fuerte, bien fuerte. Bueno, al invitado, le vamos a preguntar si le gusta la yerba mate, si toma mate, porque, bueno... Yo creo que sí, que debe tomar mate. Se está yendo, ya ha ido bastantes días a Iguazú, a Misiones, y bueno, porque ahora del 18 al 25 de octubre se viene el primer festival internacional de cine de las tres fronteras. Ah, qué interesante. Me parece que... ¿Lo recibimos? Sí, un fuerte aplauso para el señor Juan Palomino. Ahí está, lo aplaudimos, le damos la bienvenida, le convidamos con un matecito bien fuerte, no sé si a él le gusta. ¿Cómo le gusta, dulce o amargo, Juan? Un poco dulce me gusta ahí al toque, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Qué rico mate, a pará. Qué bien preparado. Mirá que vas a tener que tomar mates estos días, porque el gobernador Clos toma mate, el ministro Dorosín toma mate, Julián Marín, el amigo mío... Bueno, no sé, Julián no sé si toma mate, mirá. Toma mate también. Bueno, Daniel Valenzuela, que es el productor, también que es actor, toma mate... Bueno, Daniel es del barrio, Daniel, es de Nación Posadas. Sí, señor, es posadeño, Valenzuela, aunque no parece, pero es un posadeño de padres y madre paraguaya, así que estamos muy contentos, muy felices en la cuenta regresiva. El 18 empieza, esperemos que el tiempo nos acompañe, porque va a ser la inauguración en el Antiteatro Ramón Ayala, que justo está enfrente de las tres fronteras. Vamos a empezar con la película Relatos Salvajes, que no está en competencia, pero abre este festival. El presidente del jurado es Alex Cox, está Leticia Bredic, representando a Argentina. Lali González, la actriz paraguaya de Siete Cajas, representa al Paraguay. José Romero, que es un crítico y gran estudiosa del cine de América Latina, representa al Perú. Yerina Fuji, una productora brasileña que, bueno, obviamente, representa a la hermana República del Brasil. Vamos a presentar películas de todos los países de Latinoamérica, fundamentalmente, obviamente, de Paraguay, de Brasil, Argentina, pero están casi presentes todos los países de habla hispana. Vamos a rendir un pequeño homenaje a Dennis Hopper por su película The Last Movie, que se filmó en Cusco, Perú, más precisamente en la zona de Chincheros. Y en el año 1970, es una película maldita, dicen algunos que saben. Diría Alex Cox, que es un estudioso de esa película que se hizo después de Easy Rider. Y Walker, de Alex Cox, es la película que se hizo, que filmó Alex en la Nicaragua todavía de la Revolución Sandinista, con Ed Harris como protagonista. Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados. Hemos recibido, bueno, obviamente que el INCAA y el gobierno de emisiones son protagonistas de este primer evento. Está la Asociación Argentina de Actores, SAGAY, la Asociación Argentina de Gestión de Intérpretes, que preside Pepe Soriano y Marrale y Pablo Charri, que también es el padrino del festival. Sí, sí. Estamos contentos por el apoyo que hemos recibido, ¿no? Desde el Estado y desde las organizaciones. Han puesto toda la carne al asador, como se dice vulgarmente. ¿Cómo nace la idea, Juan, de hacer un festival importante? Todo lo que encierra, ¿no? El espacio de las tres fronteras, la situación geográfica, la reclesia cultural que tiene el marco. Pero ¿cómo nace esta idea de hacer cine donde no hay cine, por ejemplo? Es claro, la génesis de la idea tiene que ver con el cine, porque justamente cuando a Daniel Valenzuela, Fernando Pacheco, estábamos filmando la película A la Deriva, una película netamente misionera. Y en esa época andaba por la triple frontera Catherine Bigelow buscando locaciones para su próxima película. Dicen las malas lenguas que esa película tenía que ver mucho o bastante con células terroristas de Al Qaeda. Y es más, algunos incluso decían que Inglaterra residía en la zona de la triple frontera. Durante esa hipótesis, porque no es nada más que una hipótesis, pero que después Catherine Bigelow termina filmando en Pakistán, o Bin Laden es capturado y muerto en Pakistán, dando por sentado que la teoría esa o esa hipótesis no correspondía a las tres fronteras, decidimos establecer un contacto con la gente y con el mundo a partir de un hecho artístico-cultural, como es un festival de cine, para intentar desdemonizar o desestigmatizar una zona que es tan bella en lo multicultural, tan bella en su geografía y obviamente defendiendo sus recursos naturales, porque no nos olvidemos que en las tres fronteras, abajo de las tres, en el subsuelo de las tres fronteras, es el ascúltero guaraní. Es un punto de encuentro de tres culturas y después de toda la migración que ha recibido, y que sea el cine en este caso el punto de partida para debatir cuál es el rol, cómo es el ejercicio del cine y establecer contacto con las distintas cinematografías de América Latina, que cada una representa su propia identidad. Estaba, cuando mencionabas a Catherine Bigelow, me acordé de, con la ayuda de memoria de internet, recordé que es la productora de films y directora de films muy polémicos, muy fuertes, y que desconocía el hecho siquiera de que anduviera por aquí, pero son muchas las personas que andan por misiones y con motivo de cataratas, o sea que desde el otro lugar, desde lo que es convocante y de lo que es conocido como una de las maravillas, es un lugar estratégico fantástico el que eligieron. Totalmente, totalmente. Tenemos las cataratas que están ahí, formando parte de la geografía y de la foto. Donde la humanidad toda votó por ella. Totalmente. Es la foto incluso de Iguazú en concierto, ¿no? Nosotros vamos a destacar la foto, la foto nuestra del festival van a ser justamente las tres fronteras, ahí en el mirador en Puerto Iguazú, donde está enclavado y construido el anfiteatro Ramón Ayala, que le da justo la espalda de la pantalla a las tres fronteras. Entonces, queríamos destacar esa foto, todos tenemos ya la foto, los invitados la van a tener, van a tener sus paseos por cataratas, obviamente, con las lanchas, acercándose a los distintos saltos, pero también queríamos destacar fundamentalmente hacer hincapié en esa foto de tres países, con distintas identidades, con distintos idiomas, con distintas... Me parece, Juan, está por ahí. ¿Vamos a Palomino? Se cortó la comunicación. Estaba muy sabrosa la comunicación con Juan, que es el director de este primer festival de cine internacional de las tres fronteras, que se va a realizar ya, está en la recta final, el 18 comienza y termina el 25. ¿La semana que viene? Sí, sí, en Iguazú, donde tiene a otro actor como gran artífice, que es Daniel Valenzuela, a Julián Marín como coordinador general, a Pablo Echarre como uno de los padrinos, y también a Leticia Bredich, que va a estar presente por ahí. Muchas películas, un gran entorno turístico y cultural, como decía Juan, con esa magnitud que encierran las cataratas del Iguazú, declaradas del 11, del 11, del 11, como una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Lo tenemos nuevamente en un instante, vamos a tenerlo nuevamente. Me puse a pensar esto del Festival Internacional de Cine, en este caso de las tres fronteras en Iguazú. Durante muchísimos años no existían festivales de cine en nuestro país. Sí. Luego de a poco, luego de a poco comenzó a aparecer, creo que el de Mar del Plata, no sé si no hay uno, no sé si es internacional. Hay en Pinamara y otro, y en Bolívar, en la ciudad de Bolívar, mi ciudad, se está haciendo el Festival Internacional de Cine Leonardo Fabio. Mira vos. Donde lo lleva a cabo un realizador, Pablo Buca, un joven, un chico muy joven, realmente, con vocación de director de cine, está llevando adelante este festival con muchas películas y con gran éxito. Está el Bafisi también. Claro, está el Bafisi aquí en la capital federal, que lo lleva adelante Hernán Dombardi, el ministro de Turismo y Cultura. La ciudad de Buenos Aires, claro. La ciudad de Buenos Aires. Sí, es muy interesante realmente que se hagan permanentemente festivales. Es una industria maravillosa, porque además de la industria que es en sí, es una pantalla al mundo de temáticas problemáticas de todo un país. Además, debemos destacar que el INCA, el Instituto Nacional de Cine Argentino, está transformando el cine argentino, está apoyando a películas independientes, está apoyando a los actores, a los productores independientes, a los grandes productores, a reactivar el cine. Y vaya si lo ha reactivado últimamente, el cine argentino está muy bien. Está muy bien visto. Las películas de Franchella con el Oscar, El secreto de tus ojos, Relatos salvajes. Yo no la vi, Relatos salvajes, pero me comentaron que está realmente fabulosa. Sí, ciertamente. Bueno, la posibilidad también de, lo hablábamos hace un par de días, la producción en sí, históricamente, de cine en nuestro país, siempre ha sido destacada. No en vano, si bien hay dos premios Oscar en el haber de nuestra historia, hay muchas candidatas que llegaron a ser terminadas. Lo tenemos nuevamente a Juan Palomino. Juan, bienvenido. Sí, sí, bueno. Te tomaste un mate y te atragantaste, Juan. No, me tomé un mate y salí corriendo, porque estaba en ayunas. Yo pensé en eso, pero dije, a esta hora de la tarde, puede ser, puede ser. Estábamos hablando con Noemí, Juan, del gran apoyo del resurgimiento de las películas argentinas, del cine, de festivales internacionales que se hacen. En el caso de mi ciudad, de Bolívar, que lo lleva adelante un joven como Pablo Buca. Creo que Pablo lo debe tener 20 años. Bueno, la iniciativa de ustedes, de Venezuela, de vos, del gobierno de la provincia, se hacen la importancia realmente que tienen estos festivales para la Argentina, dentro de lo cultural y también de lo turístico. Totalmente, digamos, un festival de cine, si bien el cine es el protagonista, está generando todo un movimiento alrededor de esto, ¿no? Ventana Andina también, la que se hace en Jujuy. Lo nombro, digamos, porque de alguna manera Ventana Andina, o sea, un festival de cine en la zona de Jujuy también es como referencial a una parte de esta Argentina tan particular, ¿no? Con distintos colores, distintas musicalidades del lenguaje. Y volviendo a nuestro festival, que son las tres fronteras, digamos, como que el cine sea el medio para volver sobre una mirada de esta zona geográfica tan particular, que siempre no ha tenido buena prensa. Pero bueno, el gran desafío nuestro también es empezar a equilibrar la balanza, ¿no? Con respecto a esa prensa que, si bien Cataratas tiene la mejor de las prensas, te corres unos cuantos metros para un costado y decís, ¿qué pasó en el medio, entendés? Sí, claro, porque la triple frontera genera otros tipos de temores, amén, de lo maravilloso del paisaje. Pero estoy recordando que ahí también, me corregirás, ahí se filmó La Misión, ¿no? Claro, Robert De Niro. Totalmente. Una de las películas más bellas. Ahí se filmaron películas emblemáticas de la década del 80, del 90, por ejemplo. Bueno, en la década del 80 está La Misión. En la década del 70 y 60, bueno, La Coca-Satley filmó películas en Misiones. La primera película de Liceo Zubiela, La Conquista del Paraíso, fue en Misiones. Luego, Work and Why, el cineasta coreano, filmó Happy Together, en la zona de Misiones también, de las Cataratas. Hay escenas de Moon Riker, la película de 007 con Roger Moore, que hay escenas en las Cataratas. Luego, tenés algunas escenas también de Indiana Jones, en la última Indiana Jones, también están filmadas en las Cataratas. Te ponés a mirar, si te metés en la página del festival, en Facebook, que es Cine Tres Fronteras, te vas a encontrar un montón de películas que se filmaron en Misiones, y no nos enteramos, ¿eh? Pero muchísimas, producciones holandesas. Cine Tres Fronteras. Cine Tres Fronteras, www.cine3fronteras, que es la página nuestra. Y en Facebook ponés Cine Tres Fronteras, y ahí aparece un montón de materiales. Ahora le estoy poniendo Me Gusta, Puerto Iguazú, Misiones, 18 al 25 de octubre. Todo al instante, ¿viste? Juan, todo este desarrollo, toda esta impronta que le da el gobierno de Misiones, porque hablando la otra vez con el gobernador Kloss, él quiere poner en valor la industria del cine en su provincia y ha lanzado un libro de locación. Ustedes, cuando le llevaron este proyecto, ¿con qué se encontraron? No, Maurice Kloss, el gobernador, directamente nos pidió que le contáramos cuál era el eje del festival. Él lo aceptó, pero dijo, tenemos un problemita, no hay cines. Bueno, ahí nos miramos todos, estaba Marín, estaba el vicegobernador Pazalacua, estaba Valenzuela y yo, y dijimos, ¿qué hacemos? Y todos estábamos pensando lo mismo, lo hacemos en carpas, dijimos todos a la vez. Y que venga el que quiera venir, nuestro festival de cine es así. O sea, no tenemos cine, no vamos a poder construir cine. Hay otras prioridades, obviamente, pero bueno, lo podemos hacer en carpas. Y vos sabés, viajando al festival de Caramagos, y a distintos lugares donde se reúne la gente de cine, cuando contamos la experiencia nuestra, esta que vamos a llevar adelante a partir del 18, se entusiasman mucho por la épica del cine, ¿no? Porque esto va a ser mucho épico, un festival de cine sin cine, en carpas, habilitadas para pasar cine. Allá en Iguazúa habían dos cines, uno era el Texas y el otro era el Napambí. El Napambí era un vagón de ferrocarril que después cerró sus puertas cuando la que lo formó o lo inauguró, falleció. Y hemos hecho un documental sobre ese cine en Napambí, que ahora es una oficina pública, para intentar también destacar el valor del cine como hecho colectivo, ¿no? Como lugar de juntada de la gente. Lo que más extrañan los iguazucenses son esos encuentros en el cine en Napambí. Por lo tanto, desde hace tres meses empezamos hacia el festival y empezamos a proyectar películas argentinas con el Cinemóvil en la Plaza San Martín de Puerto Iguazú, donde la gente tuvo la oportunidad de empezar a encontrarse, a tomar mates, a tomar chico, a comer chipá y ver películas argentinas, que muchas de ellas seguramente la dieron por la televisión, pero la experiencia de la pantalla, la experiencia del aire libre, son datos fundamentales para empezar a estar más mano a mano con los vecinos, ¿no? Acercar nuestra cultura al pueblo, que es tan importante. Exactamente. Y bueno, durante el festival el Cinemóvil va a circular por los barrios, van a estar estas carpas, hemos tomado algunos lugares, digamos, como en el Tour de Puerto Iguazú para proyectar películas también, digamos, hemos ocupado espacios que muchos de ellos no son de salas de cine, pero que nos van a ayudar a trabajar sobre el mismo. Vamos a hacer un curso sobre el Cine Super 8, que lo va a acercar Paulo Pécora, un colega director y periodista también, y así sucesivamente. Van a haber charlas por parte de actores, va a haber charlas por parte de técnicos del cine, van a haber charlas de la gente de la Sociedad Argentina de Editores, el Cono del Silencio, que es una productora, una de postproducción de sonido, también van a dar sus charlas, digamos. Queremos que este primer festival tenga esa impronta, ¿no?, de generar la inquietud por el cine, por parte de los jóvenes que reciben, no solamente en Iguazú, sino también en las zonas aledañas. Los jóvenes van a acercarse, los jubilados van a acercarse también, porque queremos que el festival sea totalmente inclusivo, más allá del glamour que se le puede dar a los festivales de cine. Queremos que participen todos los actores sociales que conforman esa parte de la provincia de Misiones. Quizás ahora también sea una puerta que se abre ante el interés del cine, y que de a poco también vayan surgiendo producciones, o inversiones, mejor dicho, que den esta oportunidad. Pero también un marco natural en un escenario natural, ¿no? Me mata, Juan. Estoy viendo la página cine3fronteras.com.an y me mata esto. Como todo festival de cine, no podía faltar la fondra roja y hay una foto de la tierra colorada. Ah, por eso, por eso, a eso me refiero. Tenemos la alfombra roja más larga del mundo, ha dicho otro eslogan. Aparte dicen que quien llega a Misiones y se embarra los zapatos con tierra roja, vuelve siempre. Así que es una gran impronta para que todos los que hacen cine vuelvan a Misiones, ¿no? Y que llegue para quedarse. Totalmente, seguramente. O sea, esta nueva ley de cine que ha sacado también... Bueno, parece que estamos teniendo algún problema... Problemas con las comunicaciones. Cine3fronteras, ¿no? Punto com o punto com punto ar. Cine3fronteras punto com punto ar. Ah, por ahí. Yo pensé que era punto com nada más. Es maravilloso, estaba ahí, estoy viendo, realmente, dice, como en todo festival de cine, no podía faltar la fondra roja y hay un camino rojo que caracteriza a la tierra misionero. Y hay otro también, otro cartel que dice... Hay una foto de las cataratas, de uno de los saltos de las cataratas y dice, el cine encontró su mejor pantalla. Es fabuloso, realmente. Muy buena creatividad, muy buen ingenio de esta gente que hace la página de Tres Fronteras. Bueno, como le decía Juan, creo que este festival internacional de las Tres Fronteras llegó para quedarse porque hay gran respaldo desde lo político, desde lo económico, para que salga como tiene que salir. Perfecto, realmente. Además, se le iba a preguntar a Juan Palomino, se van a instituir el premio Andresito. Andresito en homenaje al héroe de la región, el héroe misionero que es Andrés Guacurari. Así que, bueno, es muy importante, es un héroe de la región. Ah, desconocía. Sí, sí, sí. Desconocía. Es como el San Martín nuestro. Ah, Andresito. Andresito, sí, el premio Andresito. Andrés Guacurari. 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 Bueno, vos sabés que ese es otro tema que quedaría pendiente también para una posible otra charla. Y cuando estuve en Misiones me impactó, que inclusive lo hablé en su momento no sé con quién, junto a vos, la presencia de pueblos originarios. Sí. Es maravilloso. Incluso se han integrado, Noemí, al sector turístico. No recuerdo ahora la palabra en donde están ellos que viven. Hay muy cerca. Como si fueran reservas. Reservas guaraníes. Sí. Pero hay una reserva muy cerquita a Puerto Iguazú, que es Fortín Broré. Está detrás de donde, cuando vos entras a Iguazú, que está el autobús club, el ACA. Sí. Y bueno, ahí hay una reserva donde uno puede hacer paseos, te llevan a conocer la aldea, guararí, sus costumbres, su religión, sus artesanías, cómo viven. Yo tengo artesanías que traje de allá y no solo eso, también filme a un papá con, creo que cuatro chiquitos o un par de chiquitos. Está enganchado nuevamente, Juan Palomino. Vamos a aprovechar para hablar con él y comentarle. Le decía nuevamente, ahora sí, ¿era el mate o fue otra cosa, Juan? ¿Cómo? ¿Fue el mate u otra cosa? Volví otra vez, porque me tomé esos mates en algunas tan ricas de hierba, Andresito, que salí corriendo. El premio es el Andresito, aparte. El Andresito. Sí, recién comentaba eso con Noemí, en homenaje al héroe Andres Guacurari. Totalmente. Ese es el premio mayor a la mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor actriz, mejor documental. ¿Y quién es Andres Guacurari? Guacurari. Andresito Guacurari fue el ahijado de... De Artigas. De José Gervasio de Artigas, ¿no? Luchó mucho por defender los territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, un hombre que es con encendencia guaraní, que se volvió a enfrentar a la colonia portuguesa española. Digamos, un hombre que es referencial de la zona y que, de alguna manera, en algún momento la historia oficial no hizo mucho hincapié, pero Andresito Guacurari representa la lucha por la independencia y por la penetración colonial desde la zona de lo que era la colonia de las colonias del Portugal o del Imperio Portugués, ¿no? Además, para afianzar una cultura, un héroe, realmente es lo que es Andres Guacurari, un héroe. Así es, exactamente. Usted lo ha dicho. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuve en Misiones y la pregunta era si había algún tipo de integración, y era la cantidad todavía, todavía y afortunadamente, de pueblos originarios allí conviviendo, integrándose, ¿hay un espacio también para estos habitantes autóctonos? Desde ya, cuando hablo de que este festival es inclusivo, los pueblos originarios, más precisamente del guaraní, van a tener su espacio, hay una experiencia hecha con cámaras, ellos mismos contando su historia, ¿no? Eso es una producción de un misionero, no tengo el nombre exacto acá, pero que les dio las cámaras, les dio los elementos para que pudiesen contar su historia desde la mirada de ellos mismos manejando las cámaras y dirigiendo ellos mismos su propia historia. Luego Romina Ricci tiene también un documental sobre mitos guaraníes, pero los pueblos originarios, los habitantes, los auténticos habitantes de la zona, van a tener también su, van a ser también protagonistas, obviamente, ¿no? Desde ya Andresito pertenece a esa identidad y no podíamos dejarlos de lado. Bien, Juan Palomino, un fuerte abrazo, muchas gracias por esta comunicación, por tu tiempo, nosotros estaremos presentes allí del 18 al 25 con AM 1420 Radio Dime, también estaremos presentes para Magazine, el canal de cable de Canal 13, estaremos allí presentes porque nos ha requerido el amigo Julián Marín, así que estaremos apoyando esta gran iniciativa. ¿Juan? Bueno, listo, ya está. Muchas gracias a Juan. Ay, qué pena, pero qué linda charla y creo que no quedaron cuestiones pendientes. No, de todo realmente. Bueno, 18 al 25 de octubre, la próxima semana, cine internacional, festival, primer festival internacional de cine de las tres fronteras, relato salvaje, abrirá el festival internacional ahí en Iguazú. Y además, te viene muy bien si estás por aquellos lares, por aquellos lugares, para visitar, porque es un lugar que siempre se vuelve que son las cataratas del Iguazú. Muchísimas gracias, Ricardo Ciro Negro. Ya es la hora 13, 31 minutos. 31 minutos. 31 minutos. 31 minutos.